No existe ninguna red social en la que no se esté hablando de Shakira y Piqué. Y hablando de bailar, ¿qué tal baila tu esposo? Cada vez se hace más complicada esta situación ya que ninguno de los dos para si de indirecta se trata. Dos veces quise hacerlo bien. Después de tanto tiempo juntos, 12 años para ser exactos, esta pareja hoy en día se volvió el centro de la polémica en todo internet, acaparando los diferentes medios de comunicación que siempre están pendientes de ellos. La cantante ha abandonado este sábado su domicilio. Cada vez crece más ese rencor colectivo que le tienen a Piqué, quien durante todo este tiempo no hizo más que aprovecharse de la barranquillera, quien siempre estuvo pendiente del catalán y siempre fue su apoyo en todo lo que emprendía. Lo único cierto es que Clara, Shia y Piqué son los responsables de destruir el hogar de Shakira, quien sin importar lo que está pasando siempre ha sabido ser responsable para sus hijos, quienes no la han dejado sola en ningún momento en toda esta situación. Esto es Soy Viral. Quédate conmigo hasta el final del video. Hoy te traigo un resumen de lo que está pasando en la vida de Shakira y Piqué. Recuerda que estamos sorteando un iPhone 14. Si quieres participar solo debes suscribirte al canal, darle like al video y dejarme en los comentarios tu canción favorita de Shakira. Sin más, continuamos. Piqué hizo oficial su relación con Clara, luego de que se especuló en las redes sociales que ellos dos habían terminado, debido a la polémica que generó Shakira en su última canción, éxito que se convirtió en el himno de todas las mujeres. Hasta el momento Shakira no ha salido a decir nada al respecto. Muchos esperan la reacción de la colombiana, luego de que se hiciera público que Piqué sí tiene algo serio con Clara, Shia, y por esto fue que la metió a la casa. Fue tanto el dolor que Shakira sintió en toda esta situación, que ya lleva tres canciones dedicadas al exfutbolista. Y por si fuera poco, algunos aseguran que Shakira prepara otra canción junto a Karol G. Aunque todo esto aún no se haya confirmado del todo, sería genial que estas dos grandes de la música colaboren. Shakira convirtió su despecho en un éxito global. Y eso es de premiar, ya que no cualquiera tiene el valor suficiente para enfrentar toda esta situación. Y menos después de todo lo que pasó. La mayoría de los fanáticos ven a Shakira como una heroína, y es por esto que la canción se convirtió en lo que es hoy en día. Difícil es ponerse en los zapatos de Shakira, quien tuvo que sacar fuerzas de donde no las tenía para enfrentarse a Piqué y a su familia, ya que últimamente se ha dejado en evidencia el trato tan malo que la madre de Gerard le daba a la colombiana. Nadie sabe cuánto tiempo tuvo que sufrir en silencio, solo por tener un hogar para sus hijos. Pero al parecer, tanto esfuerzo dedicado se fue por la borda, ya que Piqué cambió a la reina del pop por una persona 20 años menor que ella, Clara Chia Marti. Es la tercera persona de la que todos los medios hablan hoy. A pesar de toda la presión que le han metido a esta mujer, parece que ha sabido llevar las cosas hasta que el catalán hizo oficial su relación. A pesar de toda esta polémica, los fanáticos de Shakira no han dejado de apoyarla. Incluso algunos han ido hasta la casa de la colombiana en España para darle fuerzas y molestar a sus ex suegros, quienes viven enfrente. Lo más importante de todo esto es que la barranquillera pudo salir del abuso, al que estaba sometida, ya que en varias ocasiones se le podía ver siendo pisoteada por Piqué en lugares públicos. Es necesario mencionar que no hay mal que por bien no venga. Shakira aprovechó toda esta mala situación y a sus 45 años de edad vuelve a ser una de las artistas más importantes del planeta. Recordemos que Shakira por cuestiones maternales dejó a un lado su carrera, y mientras estuvo con Piqué, fueron muy pocas las canciones que produjo, dedicándose únicamente a sus hijos, quienes son su vida. Además de ser una excelente mamá, la colombiana jamás se vio envuelta en líos amorosos que afectaran la integridad de Piqué. Ante todo, ella fue una mujer bastante respetuosa que siempre cultivó el amor en su hogar. Muchos internautas aseguraron problemas al comienzo de la relación, ya que Shakira le llevaba bastante edad a Piqué, haciendo de esto un problema en el futuro, y hoy en día se pudo ver reflejado esta gran diferencia entre los dos. Por ahora Shakira nos sigue deleitando con su manera tan única de cantar, que la convierte en la reina del pop latino, y más que eso en un ejemplo a seguir en momentos duros, ya que esta mujer no pudo sacarle mejor provecho a esta infidelidad. Estamos seguros que los años de experiencia adquiridos por Shakira, la convierten en una mujer decidida, que siempre ha sabido caminar hacia sus metas, y que a pesar de todo siempre ha tenido esa actitud de mujer guerrera, posicionándose hoy como una de las mujeres más famosas del mundo. Muchos aún no pueden creer que Piqué hiciera este cambio, asegurando que Clara Schia no le llega ni a los talones a la colombiana. Por eso todos se preguntan la razón principal de todo esto, aunque no existe ninguna excusa que justifique lo mal que Gerard se portó. Seguimos atentos a todo lo que pase en esta historia de amor, que terminó coronando a Shakira como la artista número uno de los latinos. Esperamos mucha más música de esta intérprete tan famosa, que a pesar de los años sigue manteniéndose en el mundo del espectáculo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Te invito a que te suscribas y a que me dejes un like y un comentario. Nos vemos en la próxima con más contenido viral.